Hola amigos, soy Yaro39 Y en esta ocasión vamos a ver una novedad dentro de las aplicaciones de Ubuntu Touch De las Core Apps En este caso es un convertidor de unidades No es nada espectacular Pero por ir viendo las novedades que van sacando para el Ubuntu Touch Vamos a instalarlo No sé qué le pasa a ScreenKey Que cuando escribo en minúscula sale en mayúscula y viceversa Pero bueno, se entiende sudo addapt repository ppa dos puntos canonical guión qt 5 guión edgers barra qt 5 guión proper aceptamos al repositorio ahora hay que añadir otro repositorio crear para limpiar la pantalla ya os digo que la aplicación no es nada espectacular sudo addapt tiene una curiosidad muy cachonda repositorio sudo addapt repository ppa ubuntu guión sdk guión ahora hay que hacer sudo apt-get update y es que nos gasta canonical una bromita con esta aplicación porque al instalarla nos sale dos instancias de la aplicación y una de ellas de broma ahora os lo explico ya está leyendo los repositorios crear ahora vamos a instalarlo sudo apt-get install ubuntu guión sdk sdk aceptamos nos instala un montón de librerías que las aplicaciones para las core apps estas de ubuntu touch la verdad es que tiene muchas librerías para luego ser tan simplonas será porque tienen que adaptarse al escritorio no lo sé pero yo veo mucha librería aquí para lo que son luego bueno pues se está instalando ya queda poco y ahora veréis lo que pasa salen en principio salen sin icono supongo que luego al reiniciar pues ya tendrán su icono correspondiente la aplicación se llama converter por si no lo he dicho y como podemos deducir pues hace eso convertir unidades de longitud y de peso y la estética de todas las core apps de ubuntu touch pues ya ha terminado de instalarse nos vamos al dash y nos encontramos pues dos instancias del programa que salen sin icono como un folio en blanco o sea un archivo de texto en blanco o sea un archivo de texto en blanco las dos se llaman igual se llaman converter entonces yo pruebo con la primera y resulta que es una aplicación de broma es un chiste de canonical nos sale esto y al pinchar sobre el cuadro sale una risotada que no se ha grabado pero y dice no sé qué de chum norris o no sé qué no tiene nada nada más que eso que cada vez que pinchamos en el cuadro gris sale una risa como diciendo que nos hemos equivocado así que esto es una bromita que nos han gastado los de canonical nos vamos a la otra instancia y esta ya si es la la que convierte esta en las longitudes está en pulgadas metros millas pies yardas y kilómetros metemos una unidad y nos las convierte a las otras pues 3 pulgadas 3 inch me parece que son pulgadas pues equivale a lo que veis si metemos en formato métrico kilómetros voy a meter 10 kilómetros equivale pues a eso en metros en millas en pies en yardas y en pulgadas y luego el peso weight peso pounds que me parece que son libras kilógramos onzas stones que stone es piedra no sé toneladas estadounidenses y británicas meto 5 kilogramos y me los convierte y eso es todo lo que hace la aplicación convertir unidades de longitud y de peso nada más pues hasta aquí esta aplicación un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y y y y y y y